hola con ustedes barry carranza de black chip chile hace un tiempo me consultaron sobre guantes y distintos tipos de guantes y para qué servían o cómo se pueden ocupar así que vamos a hacer un rápido review sobre guantes sobre todo ahora que estamos en invierno y qué tipo de guantes tengo qué tipo de guantes se pueden ocupar para estas situaciones como se ocupan y bueno vamos a hablar sobre guantes que un tema que mucha gente no toma mucha conciencia pero sobre todo en salidas outdoor o salida importante es igual importante valga la redundancia llevar guantes porque las manos son otra herramienta y si perdemos o nos dañamos las manos vamos a tener un serio problema si estamos en una situación de emergencia así que si quieren saber más de guantes no se olviden de mira como ven acá tengo un gran número de guantes vamos a ir viendo paso por paso y tema por tema voy sacando los guantes y vamos a ir viendo para qué sirven y ciertos tipos de molos de guantes primero quiero mostrar estos guantes de cuero estos son del ejército inglés son guantes bastante antiguos han ocupado por mucho tiempo en el ejército de este de este proyecto en el 2009 aquí pueden ver está toda la información no sé si se puede observar bien del guante su número de su número tan y otra información y también la talla mucho loco eso es súper importante porque hay dos tipos de media los guantes se pueden medir por m l s x l y también se pueden medir por por ejemplo como este caso 9 un medio o 8 o 7 y dependiendo de esos números es el tamaño del guante si quieres saber si aparece ponente si aparece un guante que quieres comprarte y aparecen esos números tienes que tratar de hacer la conversión y ver qué talla en m l x está refiriéndose los guantes porque es un poquito más específica en cuanto al porte de tu talla yo soy regularmente soy 9 entre m y l y más tirado al l yo diría así que ese sería mi talla estos guantes como explicó son del ejército inglés y tiene una peculiaridad que son guantes de cuero y ustedes pensando en que el ejército tiene mucha tecnología porque hace guantes de cuero bueno una de las razones es por que con guantes de cuero se puede hacer muchas cosas protege del frío protege del calor podemos agarrar cosas calientes se aguanta mucho tiempo el calor 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 el fuego y tiene esas capacidades que lo hacen ser muy noble al momento trabajar y aguanta mucho debido al cuero como pueden ver estos son nueve y me quedan un pelín grande por ende yo soy como digo nueve en cuanto a los guantes yo no sé si es parecido a los pies que muchas veces un pie es una talla un poquito más grande que la otra en este caso yo me quedan un pelín grande como pueden observar este un poco menos que este pero eso ese y medio hace la diferencia y eso genera también una comodidad al momento de usar tus guantes porque una tiene más precisión con guantes que quieren mejor en tus manos como digo estos guantes no son para el frío aguantan un poco el frío el cuero aguanta el frío pero son más para el trabajo en cuanto a trabajos varios poder operar no sé por armamento poder operar cosas calientes y tener un guante que resista mucho tiempo que es cuero así que de verdad son de muy buena calidad son súper baratos lo pueden encontrar en ebay en amazon creo que están alrededor de los 20 dólares o quizás menos y los pueden encontrar casi nuevo o nuevos como esto de verdad esto están nuevos y son muy cómodos y tienen estas correas que nos permiten asegurarlo y es muy firme en tu mano antes de el trabajo de esos de y si yo con center son bastante básicos y estos son vamos en la talla el tiro large ven este viene con en la otra medida no se puede observar bien el arch y y me quedan bastante bien pero como digo son guantes de canvas este algodón duro y por el lado y por la parte de la palma vienen como de un material más más livianito y como ven me quedan bastante bien el dedo permite hacer touch cream este dedo si no me equivoco veamos el tiro sí exactamente este día no permite hacer touch cream y mover tu celular así que sin problema está pensado para eso de estos cuantos de cuero no tenían el sistema touch cream estos y traen el sistema touch cream después tenemos guantes de combate estos son guantes hechos o guantes tácticos esto de la marca oklai estos son xl pueden ver cada marca varía el porte del guante en este caso yo soy en este xl son los famosos oklai son guantes hechos especialmente para combate o guantes tácticos estos son los originales porque hay muchos guantes que asemejan a estos guantes ok y los venden en el mercado muy barato tienen esta parte en los nudillos que está hecho de fibra de carbono y que nos permite dar un golpe golpearnos y que no nos pase nada en los nudillos en nos protege muy bien esta parte de la mano como digo son guantes muy tácticos son guantes para operadores tácticos soldados etcétera son bastante cómodos y también nos van a proteger un poco el frío pero no es su fuerte su fuerte ser un guante hecho para todo tipo de acción militar o táctico tiene aquí una capa bastante ante elante no sé qué será el más de el material pero muy ante elante y eso nos permite poder agarrar algo firmemente que no se nos salga así que estos guantes son bastante más caros que los guantes hechos en china que son las réplicas creo que estos están en 45 mil pesos más o menos las réplicas las pueden encontrar mucho más baratas hay réplicas bastante buenas que no son nada caras y si no eres un militar o no quieres a cosas de verdad puedes comprarte también uno chino que va a durar un poco menos pero va a funcionar y va a cumplir relativamente bien su cometido esto ya son 100% profesionales y muchas veces en las películas van a ver a las soldados a los actores ocupando estos guantes muy clásicos en los grupos de combate de eeuu y otros países aquí también en chile también lo ocupan mucho porque son bastante cómodos y sobre todo por el tema del nudillo que protege muy bien acá tengo unos guantes para el frío hecho de polar de una marca se llama set no una marca de casa la gracia de estos guantes que nos va a proteger del frío por ser de polar estos vienen con talla también vamos a ver el tiro si trae la talla aquí sí perdón l como ven sigo siendo l en la medida de los guantes como digo son muy cómodos y están hechos para el frío el problema de los guantes como estos de polar hechos para el frío que uno pierde un poco el tacto y las posibilidades de tocar cosas este tampoco es touch cream como pueden ver no me permite y como digo al ser guante un poquito más grueso de polar nos cuesta trabajar con los guantes es más difícil y sí y es más complicado en pocas palabras estos guantes son para aguantar el frío para permanecer en lugares hacer trabajo no muy muy específicos sino trabajo más manuales grandes donde no es necesario mucha la precisión porque con estos guantes va a costar mucho esos tipos de trabajo y están hechos 100% para abrigarnos después tengo unos guantes que ya son guantes bastante específicos estos son de la marca cabela son son guantes de tinsulate como podemos observar ahí y también tiene gorotex así que es un guante muy específico muy especializado y 100% pensado para bajas temperaturas guantes hechos para zonas muy frías como ven son guantes muy gruesos que nos van a ofrecer mucho la maniobriabilidad con los guantes son difíciles de poder trabajar con estos guantes tampoco son touch cream en la parte de la palma como pueden observar 100% cuero que va a que nos va a permitir agarrar cosas trabajar y no dañar el tinsulate y el gorotex del guante y de esa forma poder trabajar con ellos pero como pueden ver son muy gruesos muy grandes y muy difícil trabajar con estos guantes pero no están hechos para eso sino para aguantar mucho frío y tenerlos así esa forma protege y de esa forma tener protege a tus manos del frío y a la baja temperatura ahora vamos a ver unos guantes que hicieron muy famosos por la televisión por las películas los mechanics los mechanics partieron como guantes de mecánico exactamente hechos para trabajar en en auto en esa área pero se hicieron famosos porque muchos operadores militares los empezaron a ocupar y se hicieron famosos por las películas de soldados y cosas por ese estilo y ahora todo el mundo ama los mechanics hay una gran variedad de modelos hay de cuero hay de mayor capacidad de aguante el frío hay de de todo estos son los más básicos los más clásicos son guantes todo terreno son guantes para trabajo de todo tipo pueden proteger un poco el frío sí un poquito pero no están hechos para eso y están hechos 100% para trabajo y como ellos son muy famosos porque los operadores militares comando y cosas así no empezaron a ocupar como un guante rápido de uso rápido y si son famosos son de moda y ahora mucha gente lo ocupa los conoce y son bastante como esto también son large y como pueden observar me quedan muy bien son muy cómodos y tiene un precio bastante aceptable aunque en el mercado hay una gran gran variedad de imitaciones chinas que pueden encontrar por ahí no son malas las imitaciones chiles de estos guantes no son malas pero son imitaciones y no tienen la misma calidad de los mechanics hablando de los guantes técnicos acá tengo un guante lipi que pueden observar que bastante delgadito pero un guante técnico que aguanta algo el frío este vamos en el tiro de talla porque me queda un poco grande xl como pueden ver me queda un poco grande pueden observar aquí el soldó el dedo gordo tengo problemas los dedos gordos yo tengo el dedo gordo chico entonces siempre tengo un problema que me queda un poco saliente pero como digo este el ejemplo de los guantes más modernos en cuanto a resistencia de frío pero también que te permiten buen manejo táctil de algunos elementos debido a que son más finos y esa forma tú puedes trabajar mejor las cosas este cuando también creo que tiene touchscreen si no me equivoco si también tiene touchscreen y finalmente que otro guante tengo por acá esto que son también unos guantes de trabajo 100% pensado para todo tipo de trabajo son bastante cómodos los tengo hace harto tiempo funcionan bastante bien yo creo que deben ser l por la forma que me quedan son guantes de trabajo 100% trabajo todo tipo de trabajo nuevamente desde un mecánico hasta arreglar tu auto tú mismo hasta trabajos con con madera lo que sea todo tipo de trabajo te va a funcionar son bastante cómodos estos creo que también tienen touchscreen vamos a ver el tiro si también tienen touchscreen y nos permiten trabajar con tu celular así que esa forma es súper cómodo como ven tienen todo este este estas gomas la parte frontal de la mano para proteger los golpes que nos podemos dar durante el trabajo y esa forma protegernos de una mejor manera nuestras manos y de verdad son muy muy cómodos y me encantaron y funcionan muy bien lo tengo hace mucho tiempo lo tengo en el auto y lo ocupo por todo tipo de trabajo y cualquier tipo de encías así que como pueden ver hay una gran variedad de guantes en el mercado esto no es nada el mercado está lleno de guantes y la idea justamente es comprar o encontrar los guantes que te sirvan para el fin que los quieres si tú quieres un guante para trabajo puedes buscar unos mecanics puedes buscar unos guantes como esto o como esto si quieres algo táctico militar tienes los okle o la copia o hay una gran variedad de marcas que venden guantes militares si quieres guantes para el frío más barato más simple tienes estos de polar que son muy baratos y son muy simples o tienes estos ya que son bastante gruesos y que nos pueden proteger de bastante frío pero va a perder capacidad de trabajo de mano debido al porte del guante o buscar algo más técnico como los lip y norface que tienen guantes muy muy técnico muy resistente al frío pero son bastante caros debido a esa tecnología bueno espero que les haya gustado este rápido review de guantes y sus fines y nos volvemos a ver con un nuevo review de equipos tácticos y outdoor con ustedes Gabriel Carranza de Black Chip Chile ¡Hasta luego!